Música He visto cosas que no creeríais Bienvenidos a la grieta del invocador Nunca pensé que llegaría al nivel 1600 del Candy Craft Yo lloré con E.P. Que la fuerza os acompañe Restauraré el clan Uchiha Mazinger ya puede volar, sí Mazinger, puño fuera Me acuerdo que Ars se comía los gatos Yo juego con mi amiga en el recreo A Star Wars y yo soy rey Me he hecho cosplay de Riku del Final Fantasy X Una vez en un salón vestido de Spartan 300 Una chica se la acercó y le pidió que si le podía El hijo me quería la Mervezo Sí, hombre Jet de Final Fantasy X Bueno, mi madre no me compraba videoconsolas Porque si no, no estudiaba, pero me escapaba a casa de mi amigo Yoruichi de Beach Juega a videojuegos como Mortal Kombat Ves a Fatasuri también Street Fighter Viene a casa Hadouken Pero a mí lo que más me fascina de todo esto Es que si yo no llego a ver Kenshin Yo no hubiera estudiado historia En el instituto escribíamos un fanzine Cuatro amigos Sobre Dragon Ball Y Mazinger Me encanta el cine de ciencia ficción Me encanta Uchiha Madara De Konoha De Naruto Ah En casa tenemos un montón de juegos de mesa y de cartas, ¿verdad, Yo? Sí ¿Cuál es? También Narwin de Asombro es un vegano Nací en la época dorada de los TVO de Bruguera He crecido leyendo TVO Y me gustaría seguir leyendo TVO toda mi vida Me encanta la serie de Juego de Tronos y soy de Winter is Coming Una chica no tiene nombre He estado dos días sin dormir por jugar a League of Legends Soy creativo multimedia He sido auxiliar de enfermería Periodista Soy técnico de laboratorio Soy vigilante de seguridad Actualmente soy casera Profesor doctor Profesor de administración de empresas Técnico de laboratorio Soy documentalista Soy trabajador bancario Yo estoy en primaria de primaria Soy absolutamente friki Soy friki Yo también soy friki Soy friki Soy gamer Soy gamer Soy otaku Soy otaku Soy cosplayer Soy cosplayer Soy cosplayer lo he dicho, ¿no? Sí, sí, sí Nos vemos en Granada Gaming Festival ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!